hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os voy a enseñar cómo podéis descargar una iso de windows 10 para que la podáis almacenar tanto en un cd en un dvd o en un en un usb así que nada a finalizar el vídeo como siempre dale a like y compartir suscribiros y lo más importante dejad un comentario con vuestra opinión y ahora sí toma de asiento que empezamos bien muchos de vosotros me habéis preguntado en los comentarios cómo poder descargar windows 10 bien pues que sepáis que windows 10 en su que microsoft perdón en su página permite descargar las isos de windows 10 entonces vamos a poner aquí en el buscador de google por ejemplo descargar windows 10 y vemos que la primera referencia que nos aparece ya es la de windows 10 de microsoft una vez que estamos aquí en la opción de descargar tenemos dos opciones podremos actualizar nuestro sistema a la versión más actualizada de windows 10 que es la versión de mayo 2020 con esto forzaremos esa descarga o bien podemos descargar una herramienta que nos ofrece microsoft para poder también actualizar windows o descargar windows 10 que es lo que queremos por eso vamos a utilizar la opción de descargar la herramienta esta opción nos va a descargar el programa de media creation tool que ahora vamos a ejecutar bien ya se ha descargado esto es muy rápido ahora ejecutamos el programita y veremos que ahora nos va a salir un asistente de windows donde nos indica que estás realizando algunos preparativos cuando finaliza de hacer los preparativos que tardará unos minutillos nos sale el típico término de licencia que debemos aceptar si no no podremos continuar continúa con los preparativos preparativos y tras varios minutos de espera más nos aparece ya dos opciones actualizar este equipo o crear un medio de instalación que es lo que os comentaba antes con esta opción de crear medio de instalación podremos descargar una iso de windows 10 y grabarla en un usb o en un dvd para instalarla más tarde en este equipo o en otro así que vamos a seleccionar la opción de creación de medios y hacemos clic en siguiente nos aparece por defecto una selección basada en nuestro ordenador aunque podemos quitar esta opción y seleccionar otro idioma la edición de windows 10 es la que es y nos deja descargar también si es windows 10 de 64 32 o ambos si marcamos la opción recomendada él automáticamente en función de los requisitos de nuestro ordenador elige esta configuración pues haremos clic en siguiente tras haber seleccionado lo que deseamos y en mi caso voy a seleccionar archivo iso para luego grabarlo más tarde en un dvd aunque si queréis lo podréis directamente grabar sobre una unidad flash de usb en mi caso como decía voy a seleccionar iso hacemos clic en siguiente y nos dice donde queremos guardar nuestro iso yo lo voy a dejar en la carpeta descargas hacemos clic en guardar y ahora registrará los preparativos y empezará la descarga de windows 10 esto ya tardará en función de vuestra vuestra red de fibra o adsl puede tardar más o menos el proceso de descarga y aquí ahora en el vídeo lo voy a pasar un poco más más rápido para que no sea tan larga la espera y nada nos vemos enseguida bueno pues ya estamos aquí de vuelta veis que ya está acabando el progreso de descarga vaya por un 99% y acaba de finalizar ahora el programa va a verificar que el fichero descargado está bien es consistente y no tiene ningún error por lo que lo podremos usar después así que vamos a esperar también a que acabe la comprobación de la descarga que como veis este paso es muy rápido y una vez descargado y verificado empieza a crear nuestro fichero iso en este caso que será que vamos a utilizar luego para grabar en un dvd o hacer con él lo que lo que queramos veis que este proceso también es más más rápido que la descarga también dependerá de vuestro de vuestro ordenador así que nada vamos a esperar también a que a que finalice bueno y ya vemos que está acabando de crear el medio ha hecho el 100% y ya nos ha dejado en la carpeta de descargas que es donde habíamos seleccionado nuestro archivo iso si venimos aquí a la carpeta descargas vemos que nos aparece el programa que habíamos descargado el media creation tool y nos ha dejado un iso con el windows 10 a mí me lo pone como para abrir con el windows 10 pero si fijáis la tensión es un punto iso de 4 gigas que luego habrá que grabar en un dvd y nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado y como siempre os dejo un vídeo recomendado y un botón para suscribirse un saludo y hasta la próxima y